Música 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 El águila y el chiquí Oye señores se pusieron a pelear El águila y el chiquí Oye señores se pusieron a pelear Pero dejando el chiquí Toco que bien sabía volar Música Música El águila en la montaña En la montaña Y en el estero el carro El águila en la montaña En la montaña Y en el estero el carro Y en los llanos de Codombia El águila muy colorado Música 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 Música